Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro en el pabellón deportivo Julio César Navajo Borboa García, lugar que lleva el nombre del primer y único boxeador que ha obtenido un título de campeón mundial en nuestro puerto de Guaymas. Dentro de las instalaciones se encuentra Julio César, nos contará un poco de sus hazañas en el pugilismo. Vamos a verlo. Conquistó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, venciendo a Robert Quiroga por knockout técnico a los 12 asaltos. Esta gran hazaña se disputó en San Antonio, Texas, el 16 de enero de 1993. Defendió su título en cinco ocasiones y hoy se encuentra en la lista de los 11 campeones mundiales nacidos en Sonora. Una vez que entramos a las instalaciones, encontramos a muchos jóvenes entrenando en distintas áreas. El navajo se encontraba manopleando a uno de sus pupilos y revisando la técnica de otros tantos. También nos mostró su cinturón rojo de la FIB y nos contó algunas experiencias a lo largo de su vida en este deporte. Un compañero en la secundaria estaba entrenando e iba a tener acción un viernes y me convidó para que lo fuera a apoyar, echarle porras. Ahí es cuando me interesé por el boxeo, cuando vi que peleó, ganó y le dije que si me podía inscribir yo también en las clases de boxeo y allí empezó mis ganas del boxeo. Yo creo que como todos se miran como que por el interés económico tal vez, pero en realidad hice ser campeón olímpico, me crucé a incursionar en el boxeo olímpico, pero no me fue posible ya que fui campeón nacional y nos llevaron al comité olímpico, pero ya los representantes ya estaban hechos para... Fue en el Seúl 88, es donde quería ir yo a las olimpiadas. Me llevaron para concentrar el comité olímpico, pero en realidad fue para hacer sparring de los que ya iban a ir al mundial. Y ya no quise quedarme, lo vine y fue cuando decidí debutar profesional. No se me abrió la puerta para el boxeo olímpico. Pues es una preparación muy dura siempre, es un consejo que le doy a la juventud de que empiece en el boxeo, que es muy importante la dedicación que le des al deporte, al boxeo, mucho de cuidarse, de no andar en fiestas ni tomaderas, desveladas. Eso es lo que hace a un deportista realmente ser considerado un buen deportista, ¿no? Ahí fue donde me preparé a conciencia y logré llegar bien al boxeo. Yo no tuve una guía, yo fui solo a la aventura, sin un representante, sin nada. Solo me fui al Estados Unidos y ahí sobresalí, con mucho empuje y con muchas ganas. Las primeras peleas perdidas, no hay problema, seguí adelante. Me dijeron en una oportunidad que tuve por una buena pelea, en un peso más alto al que llevaba yo y no me dejó mi entrenador. Afortunadamente yo quiero dinero, le dije, vengo a pelear por dinero, necesito ganar para mi familia. Gracias a eso me preparé muy bien y en la oportunidad que se presentó con un clasificado mundial, me aventé y logré destronarlo. Pues se abrieron muchas puertas, llegaron muchos amigos, muchas amistades. Se abre en general todo a los pies de uno y llegan momentos en que hacen desequilibrar a la persona cuando no está preparada para cierto nivel. Algunas cosas cambian, para bien y para mal hay muchos cambios y hay que aprender a dominar todo eso. Pues me gusta mucho ver el boxeo, miro y aprendo. Miro a los demás, cómo pelean, qué les hace falta, cómo pueden mejorar y los consejos. Para lo que está a mi alcance, trato de darles lo mejor en preparación, en dedicación y muy buenos consejos que son la base para realizar una buena preparación. Es dedicarse a ello con gran calidad y consistencia. No tener faltas en el gimnasio, estar siempre al 100 en la condición, corriendo, haciendo la preparación de vida. Y así se vuelven las peleas fáciles cuando se está bien preparado en todos los aspectos físicos y en lo que es en cuestión de estrategias. Justamente la preparación es lo mejor, el mejor consejo es que se preparen bien. Hay ejercicios para todo y lo deben de realizar todo el pie de la letra para poder estar en buenas condiciones para una pelea. Todos aprenden a tirar golpes con facilidad. O no tanta, pero todos aprenden. Y lo mejor es aprender a esquivar. A esquivar al rival que ataca, ahí es el mejor momento para golpear. El boxeo significó mucho para mí. Me ayudó a conocer mucho del mundo y del boxeo. Y vi muchas fallas que hay en la forma de corrupción, de detalles malos y muchas cosas buenas. Representar a México y tener la mano en alto y escuchar el himno nacional cuando se va a combatir, es algo que en el corazón se te desborda. No hay una palabra para poder contenerlo porque se explota todos los sentidos. Y es una experiencia muy grande que llena mucho de satisfacción para lo personal y para la gente que espera verte ganar. Pues aquí estoy para servirles en el pabellón de boxeo. Ahora he llamado Julio en la Bajo Borboa, el gimnasio. Me parece una muy buena labor que hizo la señora presidenta y a la que le agradezco. Ahora estoy como entrenador aquí y los invito a todos, a los que quieran participar en la preparación, una buena preparación, un buen aprendizaje de boxeo. Y buenos consejos para los que son boxeadores en cómo prepararse, cómo guiarse. Si va a ser profesional, hacerlo bien. Si es amateur, igual prepararse bien y recibir el aprendizaje de vivo para triunfar. Si es por hacer deporte, también se puede para poder aprender a defenderse en alguna situación. Muchas ganas, hay que echarle a todo y adelante. Ya estamos para servirles, los invitamos a la unidad deportiva, al gimnasio ya mencionado. Gracias. La invitación ya está hecha. Las instalaciones y entrenadores del pabellón deportivo se encuentran a su disposición. Además, tendrán como mentor a la voz de la experiencia en campeonatos mundiales, al gran Julio César Navajo Borboa García, el primer campeón mundial de Guaymas, Sonora. Mientras tanto, seguimos en la espera del siguiente pugilista en coronarse. ¿Tú quién crees que sea? Amigos, espero les haya gustado el contenido. No olviden suscribirse a mi canal, donde encontrarán más videos. Dejen sus comentarios. Nos vemos pronto. Adiós.